¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que le encanta animar Hace animaciones fantásticas Me encantan, son maravillosas Pero... Madre mía, qué capítulos Si cada capítulo es un juego nuevo Bueno, vamos a Tranquilizarnos, dejar un fuerte me gusta en el vídeo de hoy Suscríbete si no estás Ya sabéis que todo esto lo suelo hacer en Shorts Así que si te está extrañando este vídeo Revisa mis Shorts porque verás todos los capítulos anteriores Salvo uno que también era súper largo Y una recomendación que era muy larga Lo verás en Shorts Así que chicos y chicas, si los gatos me lo permiten Mira qué guapa, qué guapa Empezamos Vamos a ello Ya sabéis que estos vídeos normalmente No los voy parando Porque ya de por sí el capítulo es largo Es una vídeo reacción Pero no estamos teorizando nada, ¿vale? Bueno, estábamos con Serif Toaster En este pozo creado por Sirenion Ya sabéis que cayó en el pozo de Hibaniun Y en teoría estos tentáculos pertenecen al mutante de Sirenion Y aquí caímos al pozo, ¿no? Entonces con esta tarjeta vamos a tener que resolver un puzzle Que ya resolvimos Y que de hecho voy a adelantar porque esto ya lo resolvimos Y tampoco es cuestión de repetirnos Básicamente teníamos que recoger unos cristales en esta sala de Queen Bouselia Con sus hijos Extraíamos el poder con los hijos Y conseguíamos una llave, ¿de acuerdo? Fíjate que todo esto se hace por aquí Y de hecho el otro día cuando empezamos el capítulo También empecé ya cuando habíamos pasado todo esto Que ya lo habíamos hecho, ¿de acuerdo? Vale, creo que nos quedamos por aquí aproximadamente Está aquí, bueno Sirenion se lleva a Serif Toaster Y a partir de aquí sí que es nuevo Fíjate que ha reutilizado casi 4 minutos De los 16 minutos Una tarjeta y una nota de Queen Bouselia Con la señal de Run, corre Vale, creo que esto sí que es nuevo No me suena haberlo visto Pero entre días y días Y todas las series que vemos A veces casi hasta pierdes la memoria De las series que has visto y las que no Ahí tenemos un cartel Con Opila y Zambataki y Zambataki Y como veis Reutilizando siempre Los recursos Reutilizando Los objetos Reutilizando Los escenarios De Euphoric Brothers Ahí están Bambai y Peter Giggle Y esto es una estatua De Zambataki y Zambataki Que tendremos que colocar en su pedestal E imagino que tendremos que hacer lo mismo Con el resto de De personajes A modo de llave Y La verdad que He estado a punto De convertir este vídeo en un short Pero al final he dicho Mira Yo sé que Podría perfectamente Resumirlo Podría cortarlo Podría Por ejemplo Veis todo este camino Que estamos Yendo a las estatuas Podría mostrar solo Como agarramos la estatua Y la colocamos en el pedestal Como Sireen John Se ha llevado al Serif Toaster Pero Aparte de eso Es que Eso son Apenas unos 10-15 segundos Y aquí llevamos ya 5 minutos Vale Entonces Las cosas se pueden resumir Pero He visto el vídeo Tan largo Que digo Mira Hay suscriptores A los que no les gustan Los shorts Que prefieren Consumir Y ver vídeos Y yo también Les respeto muchísimo Además son los que Verdaderamente Hacen que el canal Económicamente Sea Más Fructífero Porque para la gente Que no lo sepa Aprovecho para decirlo Los shorts Mucho dinero No dan Es una realidad Pero aquí seguimos Porque al final Yo estoy aquí Para hacer disfrutar A todos Para pasármelo bien Para pasármelo en grande Para llegar a todos vosotros Y Sobre todo Para divertirnos Que para eso estamos aquí Bueno Estatua de Bitter Giggle Todavía hay gente Que Que no se acuerda De su nombre Yo después de pronunciarlo Tantas veces Ya me he acordado Y al igual Con muchos personajes Hay gente que Que se pregunta Como es posible Que me acuerde De todos los nombres A ver Es que la mayoría De nombres Los he repetido Muchas veces Pero tanto Los originales Como los animados De las animaciones Que hacemos La mayoría de ellos Los he repetido Un montón de veces Y sobre todo Los más icónicos Y característicos Y que más veces Han salido Pues son los que más Me sé de memoria Y bueno Que al final Acabo en un vídeo Pues puedo hablar Tranquilamente Uy Evil Bamban Ese Bamban No es Es Hellish Bamban Bamban Endemoniado Eso Que al final En un vídeo Podemos hablar Tranquilamente Podemos leer Todos los subtítulos Lo vemos en pantalla Grande Y realmente Perfectamente Tanto De Wihui Como de Sail Playtime Como del Pobre Play Game Podríamos ver Los vídeos Los vídeos Los vídeos Largos Pero al final Por hacerlo Un poquito Más ágil Sabiendo que la gente No suele tener mucho tiempo Y que la gente Prefiere ver shorts Normalmente Pues por eso al final Decidí hacerlo todo En shorts Pero perfectamente Podría hacerlo todo En vídeos ¿Vale? Lo que pasa que Que es eso Que mi canal Ya se ha convertido En Shorter Yo soy El Shorter Ya no eres youtuber Ahora eres Shorter Este sonido Parece peligroso ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¿Quién está rompiendo Las baldosas? ¡Odiós! ¡No! ¿Lol? Por cierto Parkour Muy parecido Incluso en los colores Al original De Gartenoban Van 4 Vaya Vemos el cielo Pero el Suelo No lo veíamos El fondo Por suerte No nos hemos hecho Mucho daño Agarramos El mando El nuevo mando Y la cara De Bitter Giggle Que fuerte Ahora hay que agarrar Las baterías Para el nuevo mando ¿Cómo le gusta A Poppy Play Game Reutilizar conceptos? Es que En ese sentido Es de los mejores animadores Por eso Ha crecido tanto Y por eso Le va tan bien Porque Ha dado en la clave Dar a la gente Lo que le gusta Dar a la gente Lo que quiere A la gente le gusta Garte un Bambam Oficial Pues te trae Gameplays Muy parecidos Al original Y los más completos Los que más sentido Dentro de la locura Pueden tener En fin Después de recuperar Las baterías Y después de habernos caído Volvemos a tomar El ascensor Para continuar Y como veis La mayoría de todo esto Se puede resumir Relativamente fácil En un short Pero bueno Y precisamente Se puede resumir fácil Porque tampoco es un gameplay Hiper Super Mega Costoso Pero bueno ¿Qué significa esto? ¿Qué hace el mando? ¿El mando hace algo raro? ¿Cómo? ¿Qué se supone que ha hecho? Es como un aspirador gigante O super potente Curioso Jamás pensé que se podría usar Así este mando Es como que sopla ¿No? Ah ¿Transforma las cosas En grandes y pequeñas? Eso igual es un poco extraño ¿No? Qué fuerte Un transformador Claro Pones el cubo ahí Te subes Lo haces grande Y así puedes subir Y luego el de arriba Lo haces pequeño Qué original ¿No? Bastante interesante Vale Y volvemos al parkour ¿No? Menudo sitio Para volver Se la juega Se la juega ¡Salto de fe! Uy Hasta ahí no llegamos ¿No? No me fastidies ¿En serio? Ah Lo hacemos grande Y pequeño Ostras Eh Creo que estamos Ante Probablemente El más original ¿Eh? No claramente Si tuviera que poner Ahora mismo Un top De animadores Poppy Play Game Estaría en primera posición Adelantando A Boogie Hoogie Creo que en visitas Boogie Hoogie Todavía es el Primero De animadores Pero porque al final Sus vídeos son más cortos Y se ven más fácil Un vídeo de 16 minutos Empieza a atragantarse Un poquito Pero bueno Un dominó ¿Y ahora qué? Seguro que hay que buscar Una pieza pequeña Y colocarla ahí Para derribar Todo el super mega dominó ¿Cómo? ¿Por qué hacia atrás? Oh oh Puede que la hayamos liado Vale Parece que las mini piezas Están ahí encima Bueno Las mini piezas O las piezas Como realmente deberían ser Qué bueno Un dominó Qué originalidad ¿Eh? Es fascinante ¿Podemos colocar de pie otro? Uh Qué bueno Claro Hay que colocar las fichas En los GAF Hacerlas grandes Nada Sencillamente Brutal Lo de este chico O esta chica No sé Si es chico o chica Alucinante Es una capacidad De imaginación Muy interesante ASMR de domino La verdad es que me gusta Comentar y hablar en los vídeos Pero es que Luego hay gente que dice Eh Pepe cállate Bueno Sin Pepe Gente Suelen ser haters Que dicen cállate Y yo Es un gameplay comentado No lo escuches Vete a ver el original Que no tiene sonido En fin ¿Qué es esto? Dinamita Para explotar algo Madre mía Hoy está Creativo Hoy Poppy Play Game Está Muy creativo Vale Encontramos otra dinamita Imagino que habrá que hacerla Más grande Aquí Lo que no entiendo es Y si lo vuelves a hacer mal Vuelve a aparecer la dinamita O no Me entendéis ¿No? Pues lógicamente es un gameplay Animado Y está hecho para que siempre salga bien Pero bueno Eso Ponte a cubierto Toma Y que bien hacen los escenarios No sé como lo hará Sencillamente Pero Me parece muy bien hecho Eso que es Un tobogán Ese botón es muy grande Hay que hacerlo un poco más pequeño Una pelota Hay que tirar la pelota Arriba Haciéndola grande ¿No? Si, si, si Ostras ¿Hoy está? Pa, 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 pa Ostras Si me hubiera costado resumir esto Es que tiene un montón de cosas No sé como lo hubiera resumido Sinceramente Oye Si no lo haces más grande No va a funcionar ¿En serio? ¿Me vas a hacer ver Cómo cae la pelota En pequeño Para que no funcione? ¿Realmente vas a hacer eso? Todos sabemos Que tiene que hacerse grande la pelota Claro que no llegas Pero bueno Poppy Play Game No me engañes No hace falta Que el gameplay Si no te hubieras equivocado El gameplay duraría dos minutos menos Bueno Se lo perdonamos Para que nos muestre Lo real Y lo irreal Mirad este gato El otro El otro El oldie Ay mira que guapo es Mira que guapo es Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que guapo es Que guapo eres, ¿no? Que guapo eres Este gato es súper bueno Y la otra también Son súper buenos estos gatos No hacen nada brutal Increíbles Son ya nuestros hijos De la familia ¿A que sí, oldie? Que eres de la familia, eh Estamos viendo Poppy Play Game Acaba de coger una camilla Y la va a usar De 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 tobogán De trineo La camilla de trineo Igual la tiene que hacer Aún más grande, ¿sabes? No fastidies Pues no la ha roto, eh Más grande La tiene que hacer Ahora que la tiene que hacer Más pequeña Para subirla otra vez Y otra vez, ¿no? Bueno No hace falta hacerla pequeña Para recogerla Estamos aquí El protagonista es Hulk Igual así no cae ¿En serio acabas de agarrar También un barril? Oye, ¿no será este hombre Hulk realmente? Lo he dicho de broma Pero parece real, eh ¿Qué dices? ¿Y por qué? ¡Hala! Bueno, pues nada A romper cristales Es que el gato No se me ha ido de aquí Bueno, se hubiera roto Con la camilla igualmente Vale Otra vez la zona de parkour Entiendo que es la que nos hemos caído O la que nos han tirado No, parece una nueva Parece nueva Porque estamos volviendo Qué buen capítulo, eh Súper completo Esta es una música de final Sí Pues es que ya tengo las músicas pilladas, eh Uy, se está ahí en mando ¿Por qué? Sirenjons Pues nada, chicos y chicas Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo número 8 Del multiverso de Garteloma Man 6 De Poppy Play Game Creo que está haciendo un trabajo increíble Muy bueno Verdaderamente es el mejor Y bueno, para la gente que quiera ver los capítulos Más Pronto Pues Tendrá que seguir a Poppy Play Game O tener paciencia para verlo en mi canal Pero no es lo mismo hacer un vídeo que un short Un short lo puedo hacer más rápido Un vídeo tengo que tener más tiempo Pero bueno Si os ha gustado Espero vuestros likes Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo ¡Chao! Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo para comprarlo ¡No te pierdas! ¡Vamos!